...de Michoacán, señores y señores. ¡Dejaron Michoacán solo! ¡Esa raza es de Michoacán! ¡Vamos a ver que vamos a ver que hay gente por allá! ¡Pero si hay de Guanajuato, un saludo allá a mi compadre Julián! ¡Saludazos muy especiales! ¡Compadre Julián, saludos para todos ustedes! ¡Pero toda la gente de Guanajuato! ¡Eso! ¡Voy a acompañar los...